Y durante cuatro días se celebró el debut de Cana Dorada Festival, un majestuoso evento que contó con la presencia de rutilantes figuras del cine y de la música que puso a nuestro país en la misma ruta de las premiaciones de alto estándar. La cita se dio en los lugares más exclusivos de Cana, donde se desrochó talento, glamour, elegancia y buen gusto. Noche de Luz estuvo allí y estos fueron parte de los momentos vividos. La reconocida empresaria Raquel Flores y el actor Fernando Colunga son los organizadores de este certamen que concluyó este domingo, con el que se proponen entablar un diálogo y crear oportunidades para nuevos proyectos entre los productores e inversores de la industria cinematográfica, televisión y televisión. Y plataformas streaming. Reconocidas figuras desfilaron por la alfombra roja. En el prestigioso hotel Ebenrop, derroche de glamour y talento, fue lo que sobró en el festival que se celebró durante cuatro días y estuvo bajo la conducción de Zuleika Rivera y Julián Gil. En este majestuoso festival se dieron citas muchas personas de la industria que en estos cuatro días compartieron ideas y proyectos promoviendo oportunidades de trabajo y la posibilidad de enlazar el mercado anglo y el mercado latino, como señalaron. Grandes galas, proyecciones cinematográficas y galardones para actores y productores del séptimo arte fueron parte de las iniciativas de Cana Dorada International Film Festival, que tiene como prioridad destacar el rol del cine de Latinoamérica en la interacción cultural y la construcción de vías de comunicación y creatividad entre la industria del entretenimiento hispanoamericano y las más importantes figuras cinematográficas de Hollywood. Grandes galas, proyecciones cinematográficas y productores del cineamérica.